Bueno, aquí tenemos a Homer, que ya es un ancianito. Homer tiene 16 años. 16 y medio. Tiene una compañera más jovencita que se llama Mora. Y antes de eso habéis tenido otros pacientes de la clínica. Otros pacientes. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? ¿Qué estáis viniendo? ¿30 años, casi? 30 años, sí. Mira, el corte blanco ya hay todo. 17 y 30 años aproximadamente. O sea que la experiencia es fenomenal, por eso estamos 30 años. Porque vuestra profesionalidad es fuera de serie. Y es que de verdad, Concha, mi maravillo, cuando le traemos a Homer, según está, que tenéis que hacer un logaritmo para saber qué le dais y qué no le dais. Sí. Y es que de verdad, pues, ya es el corazón. Aparte de profesionales, la ayuda que nos habéis dado. Sí, pues, se trata por los animales, el cariño que les tenéis, que no rendéis nunca con una acción de edad. Lo que he visto aquí, por lo que he visto aquí en internet y luego personalmente la ayuda de los que les ha llegado. Y además también cuando le trajimos a Diego, ¿te acuerdas? ¿Alguien ha pasado? Eso sí que fue un milagro. Bueno, un milagro no. No es que de verdad, Concha, que veas que... Yo pensaba que nos ibas a decir que le teníamos que sacrificar. Es que fíjate en la piel, yo no sé, contra las poderes, que vienes aquí el día siguiente vez. ¿Eso qué es? Bueno, eso es nada, que justo se les pilló a tiempo y que son buenos. Yo no sé si tendré más animales, pero si los sigo teniendo, desde luego no cabe duda que yo vengo a donde Conchita y Miguel, o Miguel y Conchita. Como los rey capítulos. Y ya me estoy pensando que había metaclínica también ya. ¿Me entendéis aquí mejor que...? ¡Gracias!